Por eso cuando se hace una oración, las oraciones son palabras poderosas. La mejor oración es la oración afirmativa, no aquella oración donde pides. Para que exista un milagro se requieren los cuatro requisitos. Que ya hemos visto en varios temas. Los cuatro requisitos es pedir el milagro. Segundo es esperar a que suceda el milagro. Tercero, saber recibir el milagro. Y cuarto, agradecer por qué suceda. Entonces cuando hacemos una oración, la verdadera oración, la verdadera oración poderosa, las palabras poderosas que le podemos poner a nuestra vida, es cuando yo pido algo en forma afirmativa y agradezco por ello. Y los otros, entonces ya estoy cumpliendo dos requisitos. Un requisito que es el pedir y el cuarto que es agradecer. Y ya el tiempo que suceda para que suceda el milagro, pues ya no importa, ¿sí? Y el requisito de saberlo recibir cuando estás agradeciendo, es porque tú sabes que en verdad va a suceder. Es esa certeza de que tú sabes que va a suceder. Esa certeza de que sabes que el padre, bueno, como dice la Biblia, dice que padre le da una piedra a un hijo cuando su hijo le pidió un pan. La certeza es de que el hijo sabe que sí se le va a cumplir. Pero cuando lo dudas tantito, se pierde. No quiero meterme mucho en Biblia, pero también dentro de la Biblia nos habla del dudar. En aquella ocasión que le dice, va caminando el maestro Jesús, va caminando por las aguas, y le dice a Pedro, oyes, pues deja que yo también camine, invítame. Pues ven, le dice Jesús. Y cuando, y Pedro empieza a caminar por las aguas, la fe en Dios era inquebrantable. No lo dudó un momento, dijo, él me dijo voy, yo voy. Y se movió. Y ya cuando vio que estaba sobre las aguas, que sus ojos lo engañaban, porque su mente más bien le estaba engañando, porque él dijo, esto no puede ser. La ley de la física dice que no puedo caminar sobre las aguas. Dudó tantito. Se empezó a hundir. y solamente el maestro Jesucristo le dice, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. y así sucede constantemente con nuestras palabras. Cuando las palabras las hacemos, no les ponemos fuerza. Pero esa fuerza, atrás de las palabras de fuerza van las palabras de convicción. sé bien que sé bien que esto va a suceder. No tengo ninguna duda. Tengo la certeza de que va a suceder. y no vuelvo a pedirlo. Han visto gente que dice, mi hijo está enfermo y se pone de moda en las redes sociales. Subir la foto, y todavía hasta lo hacen drástico, suben la foto del hijo lastimado para causar lástima. Estimado. Y causar lástima y decir, mi hijo se está muriendo, ayúdenme a hacer oración. Eso no es tener fe. Cuando tú se lo pides directamente al Padre, vuelvo a regresar a la Biblia, donde dice, Jesús le dice, todo lo que quieras, pídeselo a mi Padre en mi nombre y dalo por hecho. ¿Sí? Pídeselo y dalo por hecho. Ya nomás le faltó decir al final y agradece, Elena. Pero dalo por hecho. Dalo por hecho, porque un milagro va a tardar no sé, dos segundos en llegar, un instante en que suceda, o a lo mejor te puede durar cinco días. Pero es que el Padre siempre quiere lo mejor para ti. Siempre lo mejor. Y en ocasiones puedes dudar y decir, es que no me lo dio. Pero es que no te tocaba. Te estoy dando lo mejor. No te voy a dar algo que te va a causar daño. Entonces es entrar en una sintonía de esperar siempre lo mejor. Siempre lo mejor. Y en el agua. Cuando tú agarras el agua y haces oración. En el agua armonizada es un agua que... A mí me enseñaron una fórmula de cómo armonizar el agua. La forma como me la enseñaron fue sin costo. Y yo armonizó agua sin costo. No se iban a nadie. Se le cobra por agua armonizada. Yo cometí un error. Yo tenía... Hubo un tiempo en el que yo... Pues no andaban bien las cuestiones económicas. Tenía un problema yo aquí. Un problema mental. donde yo alejaba el dinero. Y... Y dije... Esta agua hace maravillas. Vamos a venderla. Yo caí en eso. ¿Sí? Y empecé a vender agua armonizada. ¿Sí? Entonces es como si... Pero algo por dentro me estaba diciendo que como que estaba engañando a la gente. Pero yo sabía que sí. Sí funcionaba. Y la gente que usaba esa agua le funcionaba. ¿Pues qué fue lo que pasó? Como no es perfecto esto pues no se vendió. ¿Sí? No se vendió. ¿Sí? Entonces era negocio que podía ser vender agua armonizada. Pues no más, ¿no? Hay ejemplos muy grandes de agua armonizada, de agua benditas. Gente que ha analizado el agua de Lourdes. Del templo de Lourdes. Del santuario de la Virgen de Lourdes. De Lourdes. Va gente de... Todo el pueblo de Lourdes allá... Todo el pueblo de Lourdes vive en torno al santuario de Lourdes. Y resulta que el agua de Lourdes está al fondo del santuario. No está a la entrada. Está al fondo. Y las tuberías que llevan el agua a ese lugar pasan por abajo del... del templo. En el templo todo el tiempo la gente está orando, está rezando, está elevándose a otra dimensión. Ese lugar. Y al momento de pasar el agua por ahí se... se vuelve bendita, ¿no? La gente que prueba esa agua logra... eh... se logran milagros con esa agua. Verdaderos milagros. ¿Sí? Y no es otra más que el agua que pasa por abajo del... de ese santuario es elevada a una vibración tan grande. No es que haya una virgen que esté bendiciendo. ¿Sí? Como tal, o sea, la virgen según la tradición llegó... ¿Cómo se llama? Hizo el milagro ahí y se fue. ¿Sí? Pero la tradición ya quedó ahí y el agua en verdaderamente se logran milagros con esa agua. ¿Sí? Por el poder de la oración. Por el poder de las palabras. Porque son palabras poderosas. Porque cuando celebran la Eucaristía en ese lugar pues queda el agua armonizada queda sintonizada a niveles de frecuencia muy altos. ¿Sí? Y eso lo comprobó el... el doctor Emoto. Creo que él probó... él tomó agua de... de Lourdes y vio el nivel de organización de las moléculas. Y hay científicos que lo han hecho en otros lugares donde hay agua que se dicen benditas. ¿Sí? Y la mayoría de las veces son aguas que se han elevado por medio del poder de la oración. Por medio del poder de la intención. Es el otro ingrediente también que nos faltaba hablar. La intención es cuando tú deseas lo mejor. Deseas que algo suceda y tiene... y tú... a nivel vibratorio tu mente trabaja a nivel vibratorio y eso que tienes la intención lo logras. ¿Sí? Entonces el agua armonizada ¿por qué trabaja a distancia? Porque si yo lo armonizo en Morelia como se... como funciona en Argentina en Chicago que son miles de kilómetros de distancia trabaja mucho la intención y trabaja mucho la fórmula que a mí me enseñaron a mí me enseñaron varios tipos de formas de armonizar el agua hice la mía y funciona pero o hagas de cuenta yo le entrego a esa agua el nivel de intención el nivel de vibración vamos a ejemplar ejemplarizar o digo a poner el ejemplo de que es un 1% del poder de esa agua el otro 99% se lo pone cada uno de ustedes no es agua porque ustedes todos los días cuando piden que se aumente el poder de esa nación con el poder que tienen ustedes de esa nación están haciendo que aumente ¿sí? y todos los días le estás pidiendo lo que tú quieres que hagas agua todos los días ¿sí? y y aún más cuando enseñas a otra gente a usar el agua esta otra persona le va a poner la intención que él quiere entonces cada agua se vuelve personalizada ¿sí? y si hacemos esta investigación de como el doctor Emoto de congelar el agua vamos a descubrir que que tiene un poder tremendo y que cada quien tenemos un agua el agua el agua que queremos tener una medicina a la medida imagínense por eso es por lo que yo les digo pónganle a su botella escríbanle que quieren yo soy yo soy yo soy es el la palabra poderosa de de la metafísica pero también desde el punto de vista de la cristiandad el yo soy es muy importante yo soy y le ponemos abundancia yo soy comunicación yo soy libertad yo soy escucha yo soy riqueza yo soy sanación yo soy luz yo soy lo que tú le quieras escribir al agua y vas a lograr un agua muy potencializada ahora si esta agua tú la utilizas para elaborar microdosis o elaborar tinturas o elaborar extractos pues estas trabajando con agua es una vibración muy grande si una vibración muy grande y de que vas a lograr grandes beneficios grandes beneficios miren si quieren que se les armonice el agua les voy a recordar todos los sábados primero de mes en los en vivos del canal de Ramón Gallardo tenemos un en vivo de 8 de la mañana a 10 de la mañana hora de México todos los sábados primeros de mes o sea este sábado que viene sábado primero de mes vamos a armonizar agua y los lunes primeros de mes se armonizan en este otro canal que es el canal de Don Calanchoe donde se puede y cualquier duda que tengas sobre el agua pues con gusto te la puedo te puedo ayudar si entonces bueno hay que hacer uso de esta gran herramienta de sanación esta gran herramienta que es el agua armonizada si no se vende para nada se vende si tú le vas a dar el poder que le quieras dar que le vas a dar